Meibor, la pregunta es clara. ¿Existe un acuerdo entre el PSOE de Sánchez y el Pollo Carvajal para que no se hable de las corruptelas de los chavistas y Zapatero? Pues no nos extrañaría que hubiese un acuerdo de silencio o de mantener el secreto porque el expresidente Rodríguez Zapatero ha cumplido un rol fundamental desde el inicio del régimen de Hugo Chávez y posteriormente la continuación con Nicolás Maduro. Y hay que recordar que el Pollo Hugo Carvajal estuvo presente en los procesos que se dieron cuando Zapatero estaba al mando y posteriormente con una serie de negocios que se le han adjudicado a Zapatero y que por cierto han sido ratificados por personajes de la izquierda de América Latina como por ejemplo la senadora Piedra Córdoba donde ha señalado que Zapatero estaba involucrado con negocios relacionados con el oro y con otros productos que el régimen importa y exporta y trafica de manera por lo general ilegal. Así que a nosotros no nos quedaría una duda de que en el caso del Pollo Carvajal estuviera haciendo arreglos porque el objetivo de él es que no sea extraditado a los Estados Unidos. Teniendo el apoyo del PSOE o del mismo Zapatero esto le traería muchísimos beneficios. Sabemos que la información que se posee no solamente desde PDVSA sino también desde otras empresas básicas en Venezuela y los negocios ilícitos podrían llevar a la apertura de una investigación en el caso del expresidente Rodríguez Zapatero. Pero si hay un acuerdo, ese acuerdo sería de complicidad y de silencio para lograr un objetivo que el Pollo Carvajal persigue con mucha necesidad puesto que hay presiones para que ese individuo sea trasladado a los Estados Unidos para que enfrente la verdadera justicia. Gracias. Gracias.